¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo Luis Enrique Navarro en la ciudad de Los Ángeles, California y justo aquí enfrente de estos estudios maravillosos donde se hacen muchísimas películas, los estudios de la Paramount. Desde aquí le mandamos mucha suerte a mi gran, gran amigo y colega actor, Miguel Manzano, en su nueva aventura llamada El Manzanazo. No se lo pierdan este programa de comedia transmitido por el canal Presumiendo México TV, así como YouTube y Facebook. Queridísimo amigo Miguel Manzano y todo tu equipo, te mando la mejor de las suertes y hacer reír a la gente. ¡Felicidades!